Echale cuidado, ya está listo muchachos, listos los de a caballo, ya tomando sus lugares Echale, échale, échale ¡Vámonos sí señor, saludos a la pantra y sus amigos! ¡Ahí están! ¡Nos piden por ahí! Disculpen ustedes, amigos los patrillos ¡Ahí les viene! ¡Ahora sí! ¡Ay! 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 ¡Abusados! ¡Háblenle! ¡Háblenle! No es un coro de casta, pero bueno. ¡Ea, ea! ¡A ver, vos sabes! ¡Ahí está! ¡Háblele, mijo! ¡Háblele! ¡Háblele, cuartito, chingado! ¡Háblele, cuartito, chingado! ¡Y ahí estamos, amigos! ¡Háblele, cuartito, chingado! ¡Eso! ¡Me comienza a tirar el cabezal! ¡Está puesto el cabezal, chingado! ¡Vámonos! ¡Ausado, que desprende! ¡Ahí están los hombres que le gustan las cuartas a este que es claro! ¡Eso! ¡Ahí están, preparando! ¡Viene que en el traigo preparando ya! ¡Auás, aguás! ¡Ausado, muchachos! ¡Porque en una desprendeada de este ejemplar hay peligro! ¡Auás! ¡Ahí están, preparando! ¡Auás! 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 Después de mi puerto y por último el dorito Juan que vean como le brindó ¡Señal! Juan que vean como le brindó Juan que vean como le brindó Juan que vean como le brindan Juan que vean como le brindó Juan que vean como le brindó Vamos viendo, vamos viendo Abusados, abusados Eso es todo, sí señor Vamos a ver a la bestia o la mandamos allá con sus creencias Eso Vamos muchachos, váyansele pegando, váyansele arrimando Ángel, a ver quién cae Ahí le esconde los cuartos traseros en este ejemplar En los chamacos tercos, buscando Una contrabiendo De las primeras adornadas que veo Ya para cerrar Ahí está, jale, 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 jale Jálale mijo, jálale Echale otra cabeza, échale otra cabeza, échale otra cabeza Ya para derribar Ya para derribar Ángelo, ay se peló Se les fue Y esto está arriba, pichátalo compadre Ahí está Ahí está, ahí está Jálale, jálale 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 Aguas, aguas, aguas Jálale jálale Ahí está, ahí está Pénsalo, pénsalo